Hoy he conocido a una mujer que me llegó a enloquecer con su forma de ser No dejo de pensar en su hermoso cuerpo, cuando camina me encanta ese movimiento Sabes bien quiero conquistarte, robar tu piel y darte todo lo que tengo Quiero darte, darte, todo mi amor, todo mi amor, todo mi corazón, para siempre mi amor Quiero amarte, sin miedo al dolor, sin miedo al dolor, simplemente pasó Quiero amarte, yo quiero amarte más, quiero darte todo lo que pueda dar Quiero amarte, yo quiero amarte más, quiero darte todo lo que pueda dar Hey niña, vuelve tu cinturita, cuando baila tu cuerpo a mi me excita, quiero tocarte y tu tocarme más Quiero amarte mujer, tú me puestas en el ser, yo en la cama contigo, rozando tu piel Y en la luna de tu beso, bajo la luna del cielo, yo quiero amanecer Ya es tiempo de actuar, vivir la fantasía, no dejes de bailar, sacúdelo mamita No dejes de pensar en su hermoso cuerpo, cuando camina me encanta ese movimiento Sabes bien quiero conquistarte, robarte tu piel y darte todo lo que tengo Quiero darte, darte todo mi amor, todo mi amor, todo mi amor, todo mi amor No dejes de corazón, para siempre mi amor Quiero amarte, sin miedo al dolor, sin miedo al dolor, simplemente pasó Ese es, Richard Velázquez, Richard Velázquez, conquílate, conquílate, remix, remix, la guitarra Uch, tú, 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 tú